En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matanzas. No existe el amor, es un cuento, una pábula, inventado por ti, para hacerme sufrir. No existe el amor, eso es algo ridículo, yo le di el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. No quiero pensar lo que a mí me pasó, así te entregué el corazón, te burlaste de mí. No, 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 no existe el amor, es un cuento, una pábula, inventado por ti, para hacerme sufrir. No existe el amor, eso es algo ridículo, yo le di el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video